el pronóstico del tiempo. En esta noche se encuentra con nosotros Marcela Unda ya lista para platicarle qué está pasando, cómo se prueba el pronóstico justo para año nuevo. Marcela, justo de tenerte con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Emma y Jade. Sí, ahorita ando muy solicitada, todo el mundo quiere saber qué se va a poner en este fin de año o si van a festejar en el patio de la casa o adentro. Lo que sí le adelanto es que ya llegó y hasta aquí el frente frío número 20 de la temporada y debido a esto es que la masa de aire polar que lo está impulsando, interactuando con un flujo de humedad importante. Mañana tenemos probabilidad de lluvias no de un 50 ni de un cese, hasta de un 80% en toda la zona sur de Tamaulipas y norte de Veracruz. Vamos a continuar con mañanas y noches frescas, pero toda la semana anduvimos con una mínima entre los 18, 19, 20 grados al amanecer. Mañana vamos a estar amaneciendo con un terremotro mínimo de 15 a 16 grados y una máxima solo de 19. Todos los detalles más adelante. Muchas gracias a Marcela. En unos instantes, por supuesto, que la información a detalle. También puntualmente lista Jade Yáñez para platicarle qué está pasando en los deportes. Jade, usted saluda. Muy buenas noches, bienvenidos a la sección del pronóstico del tiempo. El día de hoy, en ausencia, mi compañera y amiga de ella, Anir Alvarado, yo la voy a estar informando. Me están preguntando hasta cuándo viene, hasta el próximo año. Chascarrillo. Ay, sí. Mañana todavía viene mi compañera Evelyn Jiménez y el lunes, oh, que el lunes ya va a estar aquí para todos sus fans que están preguntando por Deyaní Alvarado, ya va a estar aquí ustedes informándolos. Mientras, aquí les platico. Vamos a ver qué sistema sea el momento en toda la República mexicana y, pues, a punto de llegar, a punto de irse, que están ocasionando lo que tenemos al momento. Ya llegó, ya está aquí el Frente Frío número 20 de la temporada, ocasionando un muy ligero e imperceptible evento de Norte. Mira, llegó así sin zapatos, en calcetines, esta noche, bueno, sí, hace aproximadamente unas 20 horas que estuvo ingresando a nuestra zona conurbada y esto no es lo importante, porque el evento de Norte, mira, así fue y ya, se acabó. No, lo bueno viene mañana, porque este Frente Frío no está impulsado por una masa de aire frío común y corriente. Lo impuso una masa de aire polar, señoras y señores, interactuando con un flujo de humedad de manera importante, interactuando con esta vaguada fría y vamos a estar teniendo el día de mañana, viernes, probabilidad de lluvias muy, muy elevada. ¿Qué tanto? Pues hasta de un 75, 80% en nuestras zonas sur de Amolipas y Norte de Veracruz. Ya conforme avanza el fin de semana, el sábado ya vamos a tener un, sí, menos lluvia, pero aún así lluvia. Y el domingo, el 31, el día último, que pues andamos haciendo los planes, les platico. Vamos a tener un termómetro mínimo, mañanero y nocturno, entre los 15 a 16 grados y uno máximo entre los 19 a 20, con un cielo parcialmente nublado y periodos cortos de sol, pero aún así condiciones estables. Yo desde que fue Navidad y Nochebuena le dije, híjole, le voy a deber el frío, el fresquito para ahorita Navidad, pero en Año Nuevo va a estar más fresco y así es, así está sucediendo. En todo el país, en la franja fronteriza del noroeste, sobre todo en Sonora, Chihuahua, toda esta zona, muchísima atención en las zonas altas. ¿Por qué? Porque esta masa aire polar está generando caída de agua nieve y nieve. Sí, a ellos sí les dio duro la helada en esta parte del país. Tenemos una otra línea vaguada, la voy a poner ya en este color para que vea más claramente, esta línea vaguada sobre Sonora, que igual favorece el flujo de humedad y para nosotros condiciones frescas y estables. Lo único que cambia es, acuérdese, mañana se incrementa la probabilidad de lluvias a consideración. En el sur de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, toda esta zona se incrementa la velocidad de los vientos con rachas de 40 kilómetros por hora, 45, nada grave y algunas precipitaciones muy ligeras esta madrugada se van a estar registrando. Ya sabemos cómo va a ser el tiempo, ahora mínimas y máximas de todo el país. En la Sultana del Norte, Monterrey, mínima de 9, máxima de 18, San Luis Potosí de los 4,19, de 0 en Durango hasta los 21, máxima de 25 en Hermosillo, de menos 2 en Ciudad Juárez a una máxima de 13, Tijuana de los 11 a los 18 y en La Paz de los 11 a los 24 grados, Mesa Central del Suelo Nacional, mínimas de solo un dígito, Ciudad de México de 3 graditos a una máxima muy recuperada de 21, en la Perla Tapatía de los 6 a los 23, de los 3 a los 16 en Zacatecas, máxima de 19 en Puebla, Querétaro de los 5 a los 21 y Cuernavaca de los 10 a los 22 grados, Suroeste y Península de Yucatán, Morelia de los 2 a los 22, Jalapa de los 11 a 19, máxima de 26 en Villahermosa de los 10 a 25 en Oaxaca, Blanca Mérida 19 a 27, Tuxtla Gutiérrez Chiapas 18 a 28 y Cancún de los 19 a los 23 grados centígrados, hasta aquí la primera sección del pronóstico del tiempo, no se vayan ni se desarmen mucho, no le cambia que no hay más, aquí en Enemás. Según segunda sección del pronóstico del tiempo, vamos a ver las condiciones actuales del puerto Jaibo en este jueves, 19 grados centígrados, sensación de 20, hoy alcanzamos hasta los 22 y pues vamos a amanecer mañana frescos, ahorita le voy a mostrar por qué, mientras humedad en un 76%, nobosidad 88%, viento de componente, nor-noreste en una velocidad estable de 12 kilómetros por hora y presión atmosférica en los 1019 milibares. Condiciones del termómetro mínimo y máximo de todo el estado en la frontera, vean Olaredo, mínima solo de 4 y una máxima de 19, en Reynosa de los 8 a los 20 y en Matamoros de los 10 a los 21 grados centígrados, Ciudad Victoria de los 11 a los 20 y Zona Sur, Tampico, Maduro, el Tamir y Mante, la mínima de los 15 a los 18 y la máxima de los 22 a 24. Ahora sí, próximos tres días, estoy segura que tienen planes, mañana, viernes, que te quiero viernes, mínima de 15, máxima de 19 y una probabilidad de 24 grados centígrados, muy elevada gran parte del día, sábado de los 14 a los 21 y el último día de este 2023, el domingo, mínima de 16 y una máxima recuperada de 24 grados centígrados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, no se vaya que no hay más, aquí en Enemás. En estos últimos días del 2023 vamos a tener mañana y noches frescas, aunque no le tomo por sorpresa, por favor, el día de mañana tenemos probabilidad de lluvias de hasta un 80 a un 90 por ciento todo el día.